Hola amigos, ¿cómo están? Gago Baeza por aquí y miren qué maravilla les tengo en el P.O.B. del día de hoy. Se trata de un espectacular Ford Bronco Wildtruck 2024, cuatro puertas, y que la verdad que llevo manejando un par de horas. Bueno, la verdad que lo he manejado bastante y me encanta. Debo decir que este modelo desde que salió lo estaba esperando con ansias. El año pasado en Miami lo pude manejar y ahora que estamos en Los Ángeles para cubrir el salón del automóvil, también pudimos arrendar un Bronco y qué mejor que poder probar esta maravilla. Bueno, ustedes saben, el Ford Bronco es uno de los todoterrenos más conocidos y emblemáticos de la marca. Un modelo que se relanzó en el año 2021, si no me equivoco. Luego de haber estado casi 15 años, no, más de 25 años fuera del mercado, el 1996 salió el último modelo de la quinta generación. Así que el reestreno de este modelo le ha traído muchos, muchos créditos a la marca. Ha estado con una lista espera y ha estado entre los primeros lugares de venta hace mucho rato. Y que además ha lanzado una gran cantidad de versiones y obviamente se trata de un modelo muy atractivo. Bueno, este que está aquí en específico es como les decía, una versión de cuatro puertas con acabado Wild Track, que les voy a contar un poco y que tiene algunas diferencias con el modelo que manejamos el año pasado, así que bien entretenido. Bueno, este que está aquí, acá en los Estados Unidos tiene un precio de cerca de 70 mil dólares, precio de lista, con alguno de los detalles de equipamiento. Más encima que aquí en Estados Unidos existe una posibilidad de especular con el precio. O sea, el precio de lista son 70 mil, pero si el concesionario quiere vendértelo en 80, 90, 100, hay algunos concesionarios que incluso han sido hasta denunciados porque han vendido este tipo de modelos en el doble del precio de lista. O sea, una locura. De hecho, por sobre este hay poco más de equipamiento y hasta la versión Raptor, que vale cerca de 100, 110 mil dólares, que eso sí también es una maravilla. Este es un SUV, un 4x4 de verdad, de la vieja escuela, con un largo de un poco más de 4,8 metros, casi 2 metros de ancho, casi 2 metros de alto y una distancia entre ejes también de casi 3 metros. Fíjense las ruedas que están muy en los costados del vehículo. Este que está aquí además tiene un paquete Wild Track Sasquatch, que hace que sea más ancho. De hecho, tenemos unos neumáticos impresionantes, 315, 70, R17, suspensión con amortiguadores Fox, con bandejas más reforzadas, con levante carrocería. Yo que soy siempre de criticar las pizaderas, encuentro que aquí casi le falta ahí donde ustedes ven ahí como los hoyos de la carrocería, podría haber tenido una pizadera, aunque sea protección tipo para las piedras. Aquí en el frontal obviamente me encanta este detalle donde dice Bronco, una máscara negra, estas luces LED con la inscripción aquí, la seña diurna, que cuando es diurna es solo esto más el aro. Neble y negros LED, sensor de estacionamiento, cámara delantera, ganchos para el rescate. Nos encontramos también con estos detalles. Bueno, ahí está su principal competidor, el Jeep Wrangler. Tenemos estos detalles aquí, por ejemplo, que nos van a permitir conectar alguna eslinga, por ejemplo, para, no sé, llevar un kayak, cosas así. Pasos de rueda que se fijan son como bien simples, pero le dan una mayor sensación de amplitud a la carrocería y permiten también proteger un poco de toda la suciedad que pueden lanzar estos neumáticos. Recordemos además que son, como les decía, vehículos pensados para el todoterreno. Espejos retrovisores que vienen desde la carrocería y que no están en la puerta. Entonces, en caso de que yo desmonte la puerta, recordemos que a este auto se le puede sacar el techo, fíjense que no están, no se mueven con la puerta y si yo llegara a desmontar la puerta, va a quedar perfecto. De hecho, tenemos iluminación, cámara, el sistema 360, puertas sin marco. Eso me encanta porque uno baja el vidrio y la verdad que se siente una sensación de amplitud espectacular. Bueno, el techo se puede desmontar en dos secciones, la parte delantera, una sección la parte de la segunda fila y otra la parte de atrás. Entonces, puede quedar completamente descapotado. Luces, tecnología LED, por supuesto, neumático repuesto tamaño normal con los mismos neumáticos Territory MT. Goodyear 3.570, ganchos aquí de remolque. Bueno, se abre aquí, aquí tenemos en este momento las secciones del techo que dejamos acá arriba. Se levanta aquí para poder dar acceso a su maletero, que no es gigante, pero sí tiene una capacidad de 471 litros. Aquí vemos la jaula anti-huelco, algunos detalles aquí quizás que no son tan bonito determinado, pero bueno, da lo mismo, se entiende. Iluminación aquí atrás, tenemos enchufe de 12 volt, subwoofer de subsistema Bango Lufsen, maravilloso. Hay una pequeña cajita que abajo porta equipaje. Y la marca también tiene unos accesores donde uno puede dejar las secciones del techo. Hay versiones de techo blando que se puede descapotar como con un sistema hacia atrás. Hay otras que incluso tienen un techo de lona que se puede, es casi un bikini que se le saca a la carrocería. Bueno, aquí atrás tenemos lo mismo, puertas sin marco, que se ve muy deportivo. Asientos para tres, que se pueden también reclinar un poco y se pueden bajar por completo y para que quede así plano y aumentar la capacidad de carga. Tenemos apoyabrazos pequeños, los conectores de los alzavirios, enchufes de USB-C, USB-C, USB-A y un conector de 110 volt. Recordemos que aquí hay 110 volt. Y un asiento que es bastante alto, así que la comodidad está más que asegurada. No es gigante el espacio para las piernas, pero está correcto. Aquí nuevamente tenemos una puerta simple, pero reforzada. Tenemos agarraderas para firmarnos con detalles especiales, bronco. En este caso detalles azulitos. Asientos eléctricos, en este caso, calefaccionados con cuero bitono, con el detalle ahí del caballo clásico de bronco. Así que vamos a subirme y contarles un poco más de este bronco, que a diferencia del que manejamos antes, tiene hartas diferencias de equipamiento. De hecho, tiene una pantalla más grande aquí. Nos encontramos con asientos calefaccionados, volantes calefaccionados, climatizador bisona. Es mucho más equipadito. Además, este tiene audio Pangolupsen, que suena atómico. Me encantó cómo suena el audio. Espectacular. Tiene, bueno, los botones de los bloqueos diferencial delantero, trasero. Ayuda con el giro que bloquea una rueda para girar en espacio, en terreno más malo. Acá tenemos enchufes auxiliares, que también son detalles que conocimos la primera vez en la F-150 Raptor, y que de ahí hemos ido conociendo en otros modelos Raptor. Bueno, y mucho detallito robusto. Acá tenemos bronco, tenemos easter egg en distintos lugares. Así que si empezamos a buscar, vamos a encontrar distintas detallitos aquí. El caballo nuevamente. Está súper simpático. Aquí tenemos una placa donde dice diseñado y design and engineered, o sea, ingeniería y diseño de Ford en Deepbourne, Michigan, USA. Así que, espectacular. Bueno, el volante también único para este modelo, que en vez de decir Ford, tiene aquí el logo de Bronco. Comandos de sus sistemas resistentes a la... de manejo activo. Controles del computador a bordo, que podemos ver distintos tipos de... Información que es bien práctico. La verdad que me gusta mucho toda la información que tiene este modelo. Información off-road, ahí de la distribución de la potencia, ángulo. ¡Bum! Espectacular. Tenemos, bueno, el sistema GOAT, GOES OVER ANY TERRAIN, que tenemos muchos modos de manejo. Aquí tenemos modo eco, modo normal, modo normal, modo... A ver, cómo va por el otro lado. Sport, modo slippery, resbaloso, modo mad y hoyos, modo arena y modo baja. Este modo, la verdad, yo pensaba que estaba disponible solo para el modelo Raptor. Así que, este me ha sorprendido que tiene muchos detalles de la Raptor. O sea, no solo los bloqueos, no solo la suspensión, no solo los neumáticos, sino que también tiene una suspensión... Aquí, a ver si la se puede ver. No, aquí no se ve, pero... Pero tiene una suspensión Fox. A ver si la pueden ver ahí. Ahí abajo está. Una suspensión Fox ajustable. O sea, una maravilla de suspensión y que, la verdad, que aumenta también aún más sus capacidades todoterreno. Yo debo decir que es espectacular. Bueno, este modelo también tiene cámara 360, que no tenía el que habíamos manejado el año pasado. Pero tiene... Otra de las diferencias muy interesantes es que este que ando manejando ahora, tiene el motor 2.7 V6 EcoBoost. 330 caballos, 563 Nm, caja automática de 10 velocidades, tracción a las cuatro ruedas. Y la verdad que mejora muchísimo su manejo. Yo en su minuto dije que una de las cosas que me parecía justa y que no quizás acompañaba tanto y que quedaba un poco corto para lo que uno tenía de referencia al modelo, era el motor. Yo probé el motor anterior, el 2.3 4 cilindros EcoBoost, que si bien tiene 300 caballos y 440 Nm, creo que se siente un poco justo. O sea, le falta como ese empuje que sí tiene este V6 y que además tiene un sonido muy rico. Debo decir que este V6, si yo me lo comprara, me encantaría, voy a ahorrar plata. Créanme que está dentro de mi lista para el viejo pascuero en los futuros años. Le cambiaría el escape porque este V6... Perfectamente podría tener un sonido ronquito y mejoraría aún más la experiencia de este todoterreno de verdad. La posición de manejo, ver el capó ahí cuadrado con esas puntas, la verdad que me encanta. Creo que le da una sensación increíble a la experiencia de manejo de este modelo. Y no, la verdad que se maneja completamente como un vehículo de última tecnología. Incluso la seguridad de este modelo es mucho más elevada que la que tienen casi todos sus competidores, que son todoterreno de verdad. Tiene airbags frontales, laterales, de cortina, integrados aquí en la jaula antivuelco. Tiene muchas ayudas a la conducción de su sistema Ford Copa de los 360. Alerta de colisión frontal, frenado, autónoma, emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento carril, alerta de salida de carril, alerta de trafico cruzado, alerta de punto ciego. O sea, tiene todo lo que uno esperaría de un buen Ford. Ford siempre ha sido una marca con mucho equipamiento de seguridad. Pero aquí además tenemos este modelo que es muy todoterreno. Me encantaría poder probarlo en todoterreno y les voy a contar una infidencia. Este modelo ya está pronto, pronto digo en el corto plazo, antes de seis meses probablemente, de que debería llegar a nuestro mercado. Esa es la última información que tenemos y que crucemos los dedos de que sea así. Miren qué lindo, acá nos encontramos con harto autochoro. Miren esta hermosa Rivian R1T. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video POV. Como siempre los dejo invitados a que sigan mi canal. A que, ahí estamos, en estas intersecciones en Estados Unidos donde todos tienen discopares y así se van dando la pasada de manera alternada pero muy, muy ordenada. Así que eso, me despido. Los dejo invitados como siempre a que se conecten a mi canal, a que sigan a Ruta Motor por supuesto y a que estén aquí atentos a todo el contenido. Nos vemos y que estén muy bien. Chau chau.